Bien, estamos de regreso con más información y tal y como les comentábamos, este fin de semana Venezuela vivió una intensa jornada de cierre de campaña de los candidatos Hugo Chávez y Enrique Capriles. Desde allí, Juan Carlos Colina, de nuestro servicio aliado Ven Prensa, nos trae un detallado resumen adelante. Saludos, Iberoamérica TV desde Caracas, Venezuela. Les presentamos desde InfoVen, sala de redacción de Venezolana de Prensa, el reporte de las actividades finales de la campaña electoral venezolana en su última semana, esto antes de los comicios electorales del próximo domingo 7 de octubre. Este domingo, el candidato presidencial de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que la avenida Bolívar de la capital se habría quedado pequeña ante la multitud de personas que acudió en su convocatoria. Él mismo dijo, han dado una demostración de fuerza a ustedes que son los protagonistas de la historia de Venezuela, esto ante más de un millón quinientos mil personas calculado que plenaron las calles de Caracas en una demostración palpable de fuerza en cuanto a la movilización efectuada por la oposición venezolana ante Hugo Chávez Frías. Capriles, vestido con el tricolor venezolano y un rosario que colgaba de su cuello, se apersonó en la extensa avenida Bolívar en una tarima que lentamente donde transitaban miles de personas en las vías largas de Caracas debido a la multitud que se habría apostado allí, seguía a su paso el candidato de la oposición. Allí dijo a sus seguidores, la época del odio a partir del 7 de octubre queda enterrada en Venezuela. Manifestó además que el que está en Miraflores defraudó al pueblo venezolano, refiriéndose claramente al presidente y candidato venezolano Hugo Chávez Frías. Por otra parte, el mandatario venezolano a reeditar nuevamente la primera magistratura nacional Hugo Chávez cerró su campaña electoral presidencial en Cabimas, población importante del estado Zulia, segundo estado mayor en población electoral de Venezuela, el cual se encuentra en manos muy contundentes de la oposición venezolana. Dijo que no se quede nadie sin votar el próximo 7 de octubre. El presidente también expresó que estaba en juego el 7 de octubre la vida de la patria venezolana, entre otras cosas pidió a Dios para que lo ayudara a ser mejor presidente y que al pueblo venezolano le debía dar una oportunidad más para mantenerse en la primera magistratura nacional. Chávez aseguró que no ha engañado al pueblo. Por más fallas que haya cometido, aquí estoy con ustedes, con la moral intacta, porque ustedes, pueblo venezolano, saben que yo no les he fallado. Este domingo venció además el plazo para publicar las encuestas de la campaña electoral venezolana, fecha fijada por el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, como el tope para la divulgación de las mismas. Se afirma que en la encuesta presidencial Top Data, Hugo Chávez tiene un 42.62%, mientras que Enrique Capriles tiene un 49.72%. Entre tanto, en la encuesta Predimatic, Hugo Chávez Frías tiene 47.1%, mientras que Capriles Radonsky tiene 52.9%. Entre tanto, la encuesta Consultores 21, Hugo Chávez adelanta con 57.5%, mientras que Capriles tiene 42.5% en las preferencias. Y en la última encuesta presidencial de Polinomics, Hugo Chávez tiene 35%, mientras que Enrique Capriles Radonsky tiene 36% en una clara alusión de lo que se denominaría un empate electoral. Radicalmente se expresa en la gran mayoría de las encuestas venezolanas un empate técnico con una subida de Capriles Radonsky ante el presidente Hugo Chávez, que por situaciones de salud no habría pisado tanto las calles de Venezuela, siendo estas recorridas más de tres veces envueltas de giras electorales por el candidato de la oposición en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela y para Iberoamérica TV, este es el Operativo Venezuela Decide 2012 de Venezolana de Prensa. Les reportó desde su casa, aliada informativa, Juan Carlos Colina, venprensa.com.ve.